La Secretaría de Cultura invita a celebrar el amor y la amistad con actividades artísticas. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología apoyará proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. Comienzan los preparativos para la tradicional quema de Judas en la capital mexiquense. El Estado de México avanza en el cumplimiento de los 11 compromisos contra la corrupción. El gobierno y el Poder Judicial iniciaron transformación institucional, señala el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.